muy bien chicos y bienvenidos a team seto ya se anunció chicos un montón de noticias al hilo viene duelos especiales en las palabras el evento link se va a ir regular link en inglés acá de más regular de enlace o lo que sea la cuestión es que solamente basta por llevar el extra de monstruos link lo que todos ya esperábamos desde hace ya muchísimo tiempo acaba de salir el de estructuras a la manga en que es de una locura súper gigante ok el evento empieza el 13 no falta nada esto bueno me imagino que sigue la misma dinámica de siempre usas la vales especial del evento la cual diría yo que es básicamente lo mismo de siempre solamente que todas las cartas sincro exit y fusiones están recontraban a mexia de ahí creo que hay unos cambios menores solamente que están entremezclados que tengo que esperar que bueno lo filtren por así decirlo para que sea fácil de ver lo novedoso pero créanme es básicamente lo mismo siempre detalles del evento especial lo que es lo mismo siempre que no hay mucha variedad acá van a poder ver el banner del evento y regular dual link el especial dueling reg eso es regular o que se regula ok bien vienen protectores bueno si vienen protectores bonitos aquí lo que todo el mundo pensábamos que era un de que estructura de sky striker parece ser que solamente son lindos protectores que quizás lo puede ganar en el evento muy probablemente siguiente noticia el de que se turba salaman gate es una locura es súper genial tíos te viene sin net mining nadie lo vio venir no mentira muchos días están especulantes en el mining esa realidad lobito me parece que tienen dos hit leo en una sola estructura y hit soul es súper genial le va a dar un bus a salaman grey y sobre todo que sólo es más vamos a decirlo jugado en el salaman grey control que va primero y que te lleva muchas trampas y hand traps también ok luego también te vienen cartas geniales la mariquita el buffer logase la spin y el brincolín este bailing círculos el campo te viene todo hasta error y de ahí todo lo demás que probablemente nadie le lleva mucha atención uno de los mejores de que estructuras enfocado en el salaman grey es el mind te va a servir para muchas otras barajas wow luego ya sale bueno el selección para no selección pagando el paquete de nuevo la caja nueva de stone ocean con amigos aunque lo vamos a ver aquí en el mismo acá es más bonito y vamos a hacer un boxing en la mañana o con no con respeto por la mente lo voy a estar haciendo por ahí que están chicos las niñas marines es geniales luego viene un montón de cartas que oye no está mal o sea no está mal te puede gustar más o menos no digo que no hay que menospreciar los monstruitos de agua que es el campo pero esta es la carta más importante en la caja esta es la nueva carta de los gansitos yo lo decía en broma que iba a venir esto acá lo que vas a reemplazar tu book of boom sale book of boom entre esto que es esto destierro un monstruo bestia helada en tu mano o campo boca arriba añade tu mano un monstruo fluan de listo magia o magia de campo fluan de liste tu deck y después gana que en dos puntos de vida solamente preste una carta con el sombra por turno esto es para evitar las molestas hand traps al mismo tiempo de que un agregas el gansito chicos va a ser un deck muy pago ahora yo lo voy a estar jugando yo ya tengo el de gansito y aunque no lo creas de esta caja que quizás no te llame mucho la atención me gustan las marines es y me gusta la magia también viene algunas otras cartas urs que no está mal no hay que menospreciar las sirven para algo dicho que hay una carta de número de numerosa número y que realmente no estoy del todo seguro pero ya de ahí me para el tema y muchas de las cositas que quizás no te llaman tanto la atención que esa en grueso modo son las novedades lo único que me está pendiente es la van list estoy esperando que en master del meta suba la endemoniada vales del evento que no lo suben los ojos no lo suben podemos ir viendo vamos a chequearlo ya estoy muy hype me da ganas de apretar el botón ahorita y comenzar a gastar mis gemas de forma absurda de hecho acabo de ganar muchas gemas ok chicos me acabo de dar cuenta que en el evento ya me dieron gemas ya si acabo de ganar un k de gemas efectivamente chicos si ya voy la reconozca el evento chicos es diferente a lo que habíamos pensado a acá en el evento me acaban de dar gemas 100 200 300 400 500 600 700 800 900 mil gemas estoy acá en oro 4 el evento lo voy a comenzar en oro 4 es un evento raro raro porque hasta ahorita los eventos nunca han habido este tipo de escalafón esto es escalafón muy raro que llega hasta diamante uy pero me dieron mil gemas que loco que loco no 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 te lo puedo creer dios chicos 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 ok la mayoría de eventos cuánto nos daba ahora voy a en total los eventos siempre te dan como 3k 3.4k diría yo que sí ya pero de arranque nunca te soltaba un k adelantado ahora ya me dio un k cuánto más queda en el escalafón 100 200 300 400 500 600 700 700 800 ok hay 1800 gemas en el escalafón diría que es lo mismo de siempre más las misiones y más las misiones que se van a agregar a la mitad del evento probablemente todo sea 3.k como siempre me da la sensación solamente que el hecho de que te adelanten un k porque me han puesto aquí en base a mi rango que yo soy diamante y ya comenzar con un k es interesante han cambiado un poco la dinámica no sé si ahora todas las dinámicas van a ser así pero está muy interesante me gusta me gusta me gusta me gusta voy a pelear con gente de mi nivel no me van a tocar gente tan random solamente falta la valis solamente falta la valis chicos peteamos acá en las listas prohibidas del evento vamos a chequear es que es muy extenso vamos a chequear muy rápidamente que es lo que veo que está que es novedoso ya ok antifragans baneado primera antifragans baneado a ver algo nuevo ok necrobally baneado eso es nuevo coliseo baneado cartas de my baneado terraforming baneado ok cartas bar cartas stun rival baneado skill drain baneado este es el sueño húmedo de todos ustedes definitivamente este es el sueño húmedo necrophace baneado río y jam bueno todas las fusiones están baneadas a ver dvdmite creo que estaba baneado no bueno en fin estaba baneado a ver dandil dandil ok macrocosmo baneados nuevo algunas cartas raras fisura dimensional baneadasa vanity baneadaso otro vanity todas las estatuas baneadas quizás le deba dedicar un video aparte chicos a todo esto porque está muy entremezclado podría ser un video aparte podría ser la villa baneada creo que había el ghost en match esta niña puede ser chicos puede ser un video aparte de la banlie del evento ok hasta aquí las novedades fácil le hago otro video si les gustó comenten y compartan y denle like y se piensa en un minuto en el set bye